Tomando las Serpientes de las Naciones Muy bien, vamos a continuar en nuestro estudio de Tomando las Serpientes de las Naciones Entonces ya aprendimos que el segundo paso es tomar y poner gente buena en el gobierno Entonces ahora la tercera buena práctica que podemos encontrar en la historia de la Iglesia Es resistir al gobierno malo Entonces lo que tenemos que hacer es organizar como la gente que está en la resistencia de la injusticia y el mal gobierno Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento sobre esto Como un ejemplo es las parteras en Egipto que rehusaron obedecer el mandato del rey Ellos desobedecieron la ley humana para obedecer la ley superior, la ley de Dios Moisés mismo fue uno de los que lideró la oposición Y tenemos otros ejemplos de los profetas organizando oposiciones a los malos reyes Vamos a mirar ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento de una de las enseñanzas de Jesús Entonces aquí vemos como Jesús mismo nos enseña que hacer cuando la gente en el poder está abusando del poder De hecho encontramos esta enseñanza en dos lugares de la Biblia En Mateo 10 y en Lucas 10 Encontramos que esta enseñanza se dio cuando Jesús estaba enviando a sus discípulos de dos en dos para ir a las diferentes ciudades Él les dice vayan, prediquen, sanen los enfermos Entonces Jesús les da varios mandatos prácticos No lleven la bolsa del dinero, no lleven diferentes cosas Pero al final también les da un consejo práctico de que hacer cuando el gobierno los persiga Leemos en Mateo 10, versículos 17 y 18 A estos dos se envió Jesús dándoles instrucciones No adquieras oro, ni plata, ni sobre, ni cobre en el cinturón Pero ten cuidado con los hombres porque os entregarán a los tribunales Y serán arrestados ante gobernadores y arrastrados ante gobernadores y reyes Entonces Él les advierte, el gobierno va a tratar de pararlos en su predicación Y una vez les advierte, les dice tres cosas que deben hacer cuando esto pase Esto es algo totalmente diferente cuando se trata de un individuo que rechace el Evangelio Dice que si un individuo no le gusta tu predicación, trátalo bien, ámalo y sea humilde Pero cuando es el gobierno que trata de pararte Entonces es un modelo diferente que nosotros debemos responder Y esta parte quiero mirarla en Lucas 10, versículos 10 y 11 ¿Puedes leer eso? Quizás los todos los versos Vamos a leer los todos los versos de 10 y 11 de Lucas 10 En Lucas 10, 10 y 11 dice Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo de sus calles Decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies Los acudimos contra vosotros Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros La palabra aquí clave es la palabra ciudad Está aquí hablando de las autoridades de la ciudad Que los están tratando de parar en su predicación Entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice que deben hacer cuando esto suceda? Vayan a las calles En otras palabras, un lugar donde mucha gente los pueda ver Y les dice, levanten su voz En otras traducciones dicen, gritan En otras palabras, ¿qué es lo que se está tratando de, en esencia, decirle a Jesús? En otras palabras, suena un poco como una protesta pública, como una demostración pública Es exactamente lo que está diciéndoles que se debe hacer De hecho, les enseña qué es lo que deben decir Él les dice, ustedes tienen que decir, vamos a sacudirnos el polvo de nuestros pies ¿Qué es lo que eso significaba en esa época? Quizás podría decir, solo que nos separamos de la ciudad en cualquier otro modo Si no permitas que nuestra libertad de prestar Nos sacudimos de todo En otras palabras, ellos con esto trataban de decir Nos separamos de la ciudad Si ustedes no nos permiten, ya no seremos más parte Y eso era una demostración pública Que si eso no pasaba, ellos simplemente Si eso estaba pasando, ellos se iban Pero, quizás, puede significar que no estaban leaving Y esta idea de sacudirse el polvo de la planta en los pies Y esta idea de sacudirse el polvo de la planta en los pies Era como una manera de decir Nosotros no vamos a cooperar más con ustedes En cualquier otra circunstancia Cosa que pase con la ciudad Nosotros no ayudamos más Y eso era una forma de traer presión a los líderes Eso era una manera también de decir Que eso era algo pacífico Pero también era como una manera de hacer un boicot Entonces, eso era como una manera Grande de hacer una demostración De que no estamos de acuerdo Y de hecho, nosotros vemos que los discípulos hicieron esto mismo Al final del libro de los Hechos Ellos, en el capítulo 16 de Hechos Los líderes de la ciudad les dijeron que no podían predicar Entonces, ellos decidieron sacudirse el polvo de sus pies Entonces, era una manera de disentir delante de los gobernantes De lo que ellos estaban tratando de hacer Y de hecho, este hecho 16 es un ejemplo más profundo de protesta En ese capítulo Nosotros vemos que el apóstol Pablo y Silas habían sido llevados a la cárcel Habían sido golpeados y llevados a la cárcel Tal vez ustedes saben la historia Que ellos en medio de la noche estaban cantando himnos Y vino un terremoto y sacudió toda la cárcel Se abrieron las puertas Y ellos, a pesar de tener la oportunidad de huir No se fueron Se estuvieron en la cárcel Entonces, algo interesante pasó la mañana siguiente Las autoridades vinieron y le dijeron que se podían ir Vamos a leer esto En el capítulo 16, versos 35-39 Hechos 16, versos 35-39 Dice lo siguiente El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo Los magistrados han mandado decir que se os suelte Así que ahora salid y marchados en paz Pero Pablo le dijo Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial Y siendo ciudadanos romanos Nos echaron en la cárcel Y ahora nos liberan encubiertamente No Por cierto Sino que vengan ellos mismos a sacarnos Los guardias les hicieron saber estas palabras a los magistrados Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos Fueron y se excusaron Los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad Entonces el apóstol Pablo A pesar de que se les había permitido Irse, salir Él decidió no Porque quería protestar Él dijo no, no me voy No hasta que las mismas autoridades vengan y digan que ellos hicieron mal Esto es algo muy riesgoso lo que él estaba haciendo Tal vez ahí las autoridades se hubieran enojado más Y tal vez lo hubieran puesto por más tiempo en la prisión Tal vez eso hubiera sido el final de su ministerio Tal vez eso hubiera sido el final de su ministerio Y hoy en día no sabríamos mucho lo que sabemos Aquí entendemos que el apóstol Pablo Sabía que su ministerio No solamente era predicar Sino transformar la nación Él sabía que si amaba esta ciudad La ciudad de Filipos Él tenía que tomar ese riesgo Él sabía que si los líderes políticos Estaban violando Los derechos del apóstol Pablo Seguro que también estaban violando Los derechos de otras personas también Entonces por amor a esta gente Él protestó Él disentió Yo les animo que ustedes en su Biblia Subrayen o le hagan un círculo a esa palabra que dice no Esa es una palabra muy importante Cuando los cristianos aprenden a decir esa palabra de Biblia Under the anointing of the Holy Spirit Dios empieza a liberar Las naciones de la corrupción Nosotros hemos visto esto a través de la historia de la iglesia en muchos momentos De hecho practiquemos de una vez diciendo esa palabra No ¿Vamos a hacerlo a la una, a las dos y a las tres? No Muy bien Debemos aprender a cómo hacer esto en contra de la opresión y la tiranía de las naciones Hay muchos cristianos que piensan No, los cristianos no deberían protestar Eso no es ser buen testigo de Dios La gente piensa que nosotros se supone que debemos ser amorosos, pacíficos Pero, ¿sabes? Los cristianos han entendido Paul ha entendido Jesús es el que ha dicho No, a veces necesitas salir y decir no Pero, ¿saben qué? Los cristianos, los apóstoles entendieron Que los cristianos deberían salir y decir No El mundo, cuando ellos protestan No necesariamente lo hacen de la manera correcta A veces son desrespecables Son ugros Y a veces incluso son violentos Pero eso es por eso que necesitamos los cristianos Para liderar la manera de hacerlo de la manera correcta Hoy en día la gente protesta Muchas veces lo hacen en una mala forma Porque lo hacen de una manera violenta Por eso es que los cristianos Son los que deben hacerlo de una manera correcta Nosotros vemos esto en toda la historia De la iglesia primitiva De los apóstoles y muchos otros protestantes Había un pastor llamado Telemachus Que fue a Roma y protestó Contra las luchas de la gladiatoria Había un pastor en el imperio romano Que se llamaba Telemachus Nosotros vemos en esta imagen Como este pastor vino al coliseo Y protestó en contra de los gladiadores Porque él vio esta cosa tan horrible y cruel Que hacían solamente para divertir a la gente Y él levantó su voz y dijo No, no, paren esto Y lo que pasó fue que él se metió en medio de los gladiadores Y uno de ellos Le pegó con la espada Y mientras él estaba sangrando a la muerte Su último grito fue En el nombre del Señor Paren esto Y saben qué Una cosa increíble es esto Esta protesta que él hizo Pegó en la conciencia de los romanos Y paró con esta práctica tan horrible Y ese día Y ese día En el año 404 Fue la última pelea de gladiadores Porque este cristiano dijo Pero él pagó un precio muy grande Fue su propia vida Muchas veces esto debe pasar Si amamos nuestra nación Tenemos que pagar un precio Muchas veces En contra de nuestro propio confort Tenemos que levantar nuestra voz Cuando tenemos que hablar Amén Nosotros también vemos eso Vimos eso O vemos eso En otros momentos De la historia de la reforma De hecho 500 años atrás Martín Lutero en Wittenberg Hizo algo parecido Él estaba tratando de hacer un cambio En contra de la corrupción Del Estado En esa época Él en ese día Pegó en la puerta del templo 95 cosas que él creía Que debían ser cambiadas Él lo pegó en la puerta Como un hecho público De protesta Y eso fue lo que empezaron a hacer Muchos otros cristianos Y por eso Es que los cristianos Llegaron a llamarse protestantes Ellos vinieron a hacer esto En público Y protestaron Eso es lo que significa Ser protestantes Ellos eran cristianos protestantes Hoy en día Hoy en día Muchos cristianos evangélicos Son llamados por los católicos Como cristianos protestantes Pero realmente nosotros Como protestantes Estamos protestando por algo De hecho Si nos merecemos Que nos llamemos protestantes Aún en Latinoamérica Podemos tener algunos ejemplos De gente que protestó Algunos de ellos Eran cristianos Hermanos romanos Que pagaron un precio Por lo que hicieron Personas como Pedro Murillo En Bolivia Murieron por lo que hicieron Personas como Pedro Murillo En Bolivia Murió por esto Y en Colombia Un precioso católico Sotomayor Él Seguió Para firmar La declaración De la independencia Aquí Pero terminó Se comunicó Por su propia iglesia Para hacer eso Y Un Un hombre En Colombia Un Un sacerdote Llamado Juan Fernández De Sotomayor Fue uno De los que ayudó A firmar En una de las primeras Constituciones De Colombia Y luego Fue Sacado De la iglesia Por eso Y muchos otros Tuvieron que pagar El precio Por haber hecho Cosas en contra Del gobierno Malo En la iglesia De los que ayudaron En mi país En mi país Un pastor Namedi Martin Luther King Jr. Organizó Oposición Y protestó Contra La ley En unos ejemplos Un poco más recientes Más modernos En mi país Conocemos al reverendo Martin Luther King Jr. Que organizó Protestas Y eso realmente Mejoró Nuestro país Pero déjenme Contarles un ejemplo Moderno En el cual Yo también Estuve involucrado En 2004 Yo estaba enseñando A lotes De estas cosas De la importancia De los cristianos Votar Y también Protestar En la nación De Ucrania En 2004 Yo estaba enseñando Todos estos Principios Bíblicos De gobierno En la nación De Ucrania Después de haber estado En diferentes ciudades De ese país Una elección Se llevó a cabo Yo le había enseñado En esas ciudades A una buena cantidad De cristianos Y en esa elección Que se realizó Al siguiente Un cristiano Realmente ganó Esa elección Él sacó La mayoría De los votos Como presidente Pero ¿saben qué? El gobierno corrupto Ellos querían Que ganara otra persona Entonces ellos Hicieron trampa Y añadieron Más votos A ellos Pero los observadores Pero los observadores Internacionales Hicieron cuenta Que esto Había sido Un fraude Y entonces Los cristianos Que habían estado Involucrados En todas Estas enseñanzas Que yo había Podido dar Ahí Ellos se preguntaron Ahora ¿Qué vamos a hacer? Y algunos de los pastores Que yo había Podido enseñarles Ellos me contaron Después Que entre ellos Se llamaron Y se dijeron Ya sabemos Ya nos enseñaron Que debemos protestar Así que Mañana Reunámonos En este lugar De la ciudad Y vamos a protestar Y esta foto Es la plaza central En Kiev Y la mayoría De estas personas Hundertas de miles Son cristianos Y esta foto Que tenemos aquí Es una foto En la plaza central De Kiev La capital De Ucrania Y una buena cantidad De esta gente Son cristianos Ahora A primera El gobierno Pensó Que podemos Solo ignorarlos Y estos cristianos Van a ir a casa Si es pronto Al comienzo El gobierno Pensó Ah Ignorémoslos Un poco Y después De un tiempito Esos cristianos Se van para casa Pero ¿Saben qué? Pero ellos no se fueron Por un mes Y ellos estuvieron ahí Era en el tiempo De invierno En ese frío Tan terrible Y ¿Cómo hicieron eso? Otras iglesias Durante la ciudad Les trajeron Blankets Y comida Para ayudar Soportar Así que No se van Y Así que Puedan Estar En sus protestas Entonces Lo que hicieron Fue que La gente Los otros cristianos Que estaban En su casa Empezaron A traerles Cobijas Empezaron A traerles Comida Empezaron A sostenerlos Y Por la presión Que todo esto Que todo esto Causó Eventualmente La Suprema Corte Dijo Que Está bien Tenemos que Revisar Y encontraron Que si había Fraude Y la gente Pensó Uy Esto es Un milagro Porque la gente En la Suprema Corte Era gente Que había sido Opuesta Por el mismo Gobierno No Corrupto Y otras cosas Pasaron En ese proceso Porque ese hombre Cristiano Que había ganado Las elecciones Él Fue Envenenado Por Unos agentes De De la KGB Le pusieron Material Radioactivo En la comida Y él se la comió Y entonces Todo su cuerpo Empezó a deshacerse Y todo el Poison De ese Radioactivo Se vino A través De las Pores De su Peña De su Face Y Él Estaba Comido Con 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 Y Todo Esto Es Terrible Entonces Todo ese veneno Empezó a salir Por los poros Y la piel Y todo Empezó a hacerse Vejigas ¿Cómo se dice? Empezó a hacerse Ampollas Pero ¿Sabes qué? No one Had ever Survived Eating Radioactivity Known Before To man But he Lived Y pero ¿Saben qué? Nadie En la historia Ha podido Sobrevivir De haber Consumido eso Solamente Él Pudo hacerlo Dios Preservó Su vida Y Entonces Cuando La Siguiente Votación Pasó En Las Nuevas Elecciones Había Demasiada Luz Para que Ya El Gobierno No Pudiera Hacer Nada Entonces Este hombre Fue Bendecido Y la Gente Regresó Otra vez A este Lugar Y le Dieron La Gloria A Dios Aleluya Praise God Amen God's People Realized They Needed To Protest And When They Did That They Took Up The Serpent Out Of The Power Of That Country Entonces La Gente Sabía Que Tenía Que Protestar Y Cuando Lo Hicieron Lo Que Hicieron Fue Literalmente Tomar Las Serpientes Y Sacarlas De Su País Entonces De De hecho Que Es Lo Que La Biblia Dice Cuando Ustedes Tomen Las Serpientes No Van A Ser Dañados De De hecho En Esas Protesta El Gobierno Le Dijo Al Ejército Militar Vayan Y Mátenlos Pero Dios Los Protegió Porque El Ejército Les Desobedeció Al Gobierno De Ejemplo De Hombre Que Fue Envenenado Él Fue Envenenado Pero No Fue Muerto Hay Muchas Otras Historias Pero Una Last One Last Year In Colombia Hay Muchas Otras Historias Pero Déjenme Decirles Una Más El Año Pasado Aquí En Colombia Cristianos Cual Cual En Este Proceso Todos Queren La Paz Cual Cual Hay Otras Cosas Cosas Ideology Y Cosas En Este Proceso De Paz La Gente Sabía Que Todos Querían La Paz Pero Que En Ese Proceso Habían Cosas Malas Como Por Ejemplo Ideología De Género Y Los Cristianos Salieron En Las Cidades Y Levantaron Su Voz En Las Calles Y Aquí Se Pueden Ver Fotos De Diferentes Ciudades En Colombia Y Esto Fue Exactamente Como Un Tiempo Atrás Un Més Atrás Para Antes De La Elección Del Voto Para El Proceso De Paz Y La Gente Empezó A Decirse Nos Deberíamos Votar En Contra De Esto Pero Los Nimrods De La Ciudad Decían Voten Por El Sí Pero En El Día Del Voto No Aún Que El Gobierno Pensaba No Esto Va A Pasar Fácilmente De hecho Yo Ese día Estuve Cuando El Resultado Llegó Y El Mundo Fue Sorprendido Porque La Gente Dijo No Igual Que Pablo Dijo Que No Los Cristianos De Colombia Llegaron Y Dijeron No Aleluya 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 Bueno Cuando La gente De El Cristiano Se Levanta Ese Tipo De Gente Necesitamos Mucha Más Hay Otras Cosas Que Podemos Learn Que Jesús Habló De Él Dijo Que No Solo Protesta Pero Dijo Si Eso No Funce Entonces Vá Hay Otras Cosas Que Jesús Enseñó En Cuanto A La Protesta Y Él Dijo Cuando Eso No Funciona La Otra Opción Es Que Debemos Ir No Y Durante Historia Tienes Que Es Que No Cooperar Para Estar En Ese Bad Government Se Pueden A Nuestro Aparte De La Historia Universal Podemos Encontrar Ejemplos De Esto Gente Que Decidió Huir Y No Cooperar Más Con El Gobierno Por Eso Es Que Inmigrar Es Un Derecho Muy Importante El De Poder Alejarse De Los Tiranos Y Por Último Hay Una Tercera Fuerza Una Tercera Forma De Responder En Contra La Tiran Y Aún Jesús Enseñó Esto Hay Algún Espacio Entonces Para Defender La Libertad Peleando Esto Es Un Poco Menos Obvio Porque Eso No Pasó Así En Lucas Como Como Se Dice En Lucas 10 Y Mateo De E Enseñó Esto Justo Antes Un Poquito Antes De Ir A La Cruz Y Ustedes Recuerden Que En La Parte En Es En Esa En Donde Celebraron La Santa Cena En La Noche Que Él Fue Traicionado Leemos Esto En Lucas 22 Y Al final De ese Capítulo Jesús Les Compartió Esto A Sus Disípulos Más Cercanos El Tercer La Tercera Forma De Resistencia Yo creo que Él esperó Hasta Este Momento Porque Si Uno No Es Maduro Tal Vez Esta Forma De Hacer Protesta Puede Ser Se Puede Abusar De Ella Pero En Lucas 22 En Capítulo 22 35 38 Jesús Les Recordó Eso Lo Que Les Había Enseñado En El Capítulo 10 Él Les Dice Recuerdan Cuando Yo Los Enví De Dos En Dos Y Que Hicieran Esto De Sacudirse El Polvo Y Todo Esto Entonces Él Les Dice Recuerden Estas Cosas Que Les Enseñé Y Entonces Él Les Dice Ahora Les Enseño Compren Espadas Jesús Les Enseñó A Sus Disípulos Que Compran Armas Para Pelear En En Modern Times He Would Say Maybe Buy Guns En Época En Esta Época Moderna Tal Vez Se Dice Compren Armas Pistolas Porque Hoy And Ya No Peleamos Con Espadas Pero En Esa Época Eran Armas Para Pelear Entonces Por Eso Les Dijo Compren Espadas Pero Para Entender Él Lo Hizo En El Contexto De La Enseñanza Anterior De Qué Hacer Cuando El Gobierno Viola Los Derechos Eso Es La Manera Como Se De Entender Esto Ahora No Tenemos Mucho De Tiempo Para En De Depth Pero De 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 D거든 De Tiempo Para De De Men empezar A Muchos Cristianos Hoy En Día Tal Tal vez serán sorprendidos y pensarán, ¿de verdad uno tiene que hacer esto? Pero realmente mucho de esto se enseñó aún en la iglesia primitiva. Hay reformadores bien importantes como John Knox, que él escribió y enseñó la importancia de pelear en contra de la tiranía. De hecho, él escribió toda una confesión de fe para enseñar la importancia de hacer eso. En realidad, en Colombia, este precioso católico, Sotomayor, puso eso en un catechismo, la misma cosa, que es justa y hermosa para luchar contra la tiranía. Lo mismo hizo este sacerdote católico. Él lo puso en un catechismo, enseñando la importancia de pelear. Y muchas otras escrituras como esto, como aquí hay un libro escrito, 300 páginas, todo sobre estos tres pasos de cómo resistir la tiranía. De hecho, aquí tenemos un libro de 300 páginas, donde hablan de estos tres puntos, solamente hablan de estos tres puntos, de cómo resistir la tiranía. Esto fue escrito por los cristianos franceses en los 1600. Porque ellos estaban siendo oprimidos en esa época y ellos se dieron cuenta que había un derecho de pelear. Entonces, esto ha pasado muchas veces y es algo que nosotros debemos entender. Así que voy a parar aquí. Ya hemos aprendido de cómo tomar las serpientes de las naciones. Cuando los cristianos han aplicado estos principios, la libertad ha empezado a surgir en las naciones. Entonces, cuando los cristianos han aplicado estos principios, la libertad ha empezado a surgir en las naciones. No es solamente por predicar el Evangelio. Es también por tomar las serpientes de las naciones. Por elegir a buena gente en los lugares de poder, pero también protestando en contra del gobierno cuando es necesario. Que el Señor les permita seguir aprendiendo para su gloria. Amén. Amén.